Bueno y es el momento de que hablemos un poquito de eso de recetas y que un poquito más de chayote y un poquito más de aquello y un poquito menos de lo otro. Bueno y es que queremos antojarlos. ¿Qué les parece? Esta vez nuestro compañero se fue hasta el cantón de Siquirres en busca de una joven que hace unos platillos que están pero para chuparse los dedos. Muchos afirman incluso que gracias a ellos nos transportan al pasado. Bueno, ¿quieres saber por qué? No tengo idea. Han pasado dos décadas y Nani, como le dicen de cariño, sigue con la pasión de su mamá y abuelita. Ahora tiene 27 años de edad y es un amante de la comida tradicional costarricense. En su choza, como la llaman, prepara más de 25 manjares que nos transportan al pasado. La verdad fue hace 6, 7 meses que se nos ocurrió porque se ha perdido mucho la comida tradicional de nuestras abuelas. Entonces queremos como volver a traer el pasado. ¿Qué imágenes, recuerdos se le vienen del pasado? Mira, William, mi abuela en el fogón se levantaba tempranísimo a las 4 de la mañana y ya a las 5 o 6 de la mañana no tenía que estar despierto porque ya tenía el pintito, las tortillitas. Las hojas de plátano son muy importantes para esta ziquirreña. Siempre están en cualquier platillo. Al entrar a su cocina, uno sale ahumado, ya que mantiene la tradición de preparar la carne de esa manera. A mucha gente le llama la atención por eso mismo, porque se sirve en la hoja y eso como dicen que la comida antes se servía en una hoja cuando se iban para el campo. Entonces a mucha gente le gusta porque dice que también el sabor es diferente. Que antes no había refrigeradoras, entonces cuando iban a matar algún animal, entonces ponían las carnes a ahumar y así duraban por muchos días. Estos son algunos de esos manjares que incluyen picadillos, tamales de cerdo, carne ahumada, el puntalito, las tortillas aliñadas, el agua de sapo, la gallina criolla achotada y el café chorreado. Sí, gracias a Dios ha sido una niña emprendedora. A ella siempre le ha gustado inventar sus comidas y sus cosas y ahí está, gracias a Dios. Sí, hace mucho tiempo la conozco a ella y me gustan las comidas que se hacen aquí tradicionales. Esas comidas que ya no se ven en ningún restaurante, comidas que hacían las abuelas, ya cuesta mucho verlo. También esto qué es, gallinita criolla es. La gallina criolla sí, como lo hacían los abuelos, dicen que las hacían con achote. Sí, porque al menos casi ahora no se ve mucho que la gente cocine con achote, pero estamos tratando de rescatar eso, de volver a cocinar con las comidas con achote, con cosas naturales, no con tanto condimento que hay ahora. Esta joven desea mantener la tradición por largo tiempo para que las nuevas generaciones de ziquirreños disfruten de estas comidas muy nuestras. Bueno, compañeras, de tanto ver comida, imagínense, ya me da hambrita, ¿verdad? Así que con el permiso de ustedes, te voy a comenzar, ya que Nani sirvió y no hay que despreciar estos manjares, así que con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!